Dios les bendiga. En esta tarde les habla el Pastor Richard Mujica, Pastor, por la gracia de Dios, de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Rodríguez Olmo en Arecibo, Puerto Rico, en el cual me place en esta tarde acercarme en esta hora por este medio, llevando el mensaje de la Palabra de Dios. En esta hora Dios tiene un plan para ti, y Dios desea que en esta hora tú puedas conocer de parte de Él el propósito que Él tiene para tu vida. La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, verso 10, de la siguiente manera, amado amigo que me escuchas a través de este medio, nos dice de la siguiente manera, el ladrón no viene sino para austar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre Celestial, en esta hora, Padre, presentamos esta Palabra, Dios mío, pidiéndote que a través de ella, miles de vidas que puedan estar viendo, Dios mío, Señor, a través de esta programación, puedan alcanzar el propósito tuyo de salvación, Dios amado. Tú deseas que cada hombre, cada mujer de esta tierra pueda entender y conocer el propósito salvífico tuyo, mi Dios. En esta hora pedimos que tu gracia se manifieste en forma especial, te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. En esta tarde, amado amigo, queremos decirte de parte del Señor, las siguientes palabras, que el Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Una de las grandes preguntas que el hombre diariamente se hace, es precisamente entender cuál es el propósito de la vida. ¿A qué nos referimos cuando nosotros queremos sentirnos bien? Hay gente que puede tener riquezas, hay gente que puede tener grandes estudios, pero realmente todavía hace falta llenar ese vacío que ocupa su corazón. La Palabra de Dios nos dice, de la siguiente manera, ¿verdad?, que Él ha venido para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Hay millares de personas, millones de vidas en el mundo, que en esta hora pueden estar, bendito Dios, en una situación donde a pesar de sus riquezas, a pesar de sus éxitos aparentemente que ellos han obtenido, sienten un vacío en su corazón. Nada les satisface. Inclusive, muchos han llegado hasta el extremo de quitarse la vida en esta hora. Lamentamos mucho la situación porque estamos viendo que a lo largo y lo ancho de esta tierra, se está desatando un espíritu donde mucha gente,